Estamos en medio de la super mega nada Hemos ya caminado no sé cuánto ¿Cuánto hemos caminado? ¿Una hora? Tres días Tres días, ¿no? Para mí es como que tres horas Que nos estamos caminando Y no hay nada de nada Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos acá, otro fin de semana Sí, sí es fin de semana Hoy nos vamos a ir a esquiar Bueno, en realidad es snowboard No sé si es snowboard o esquear Pero hoy nos vamos a ir a aprovechar el invierno A aprovechar la nieve, a aprovechar el frío A disfrutar un poco porque ya no me gusta tanto el frío Y hay que hacer algo bueno Así que vámonos con otra aventura Estamos ahorita camino a esa montaña que les dije Y bueno, cada vez nos alejamos más y más de la ciudad Porque la montaña me está fuera de la ciudad Ahora sí, estamos súper lejos de la ciudad No sé dónde Tampoco sé qué tan lejos Solo sé que es súper ¡Suscríbete alf Ameritaco! ¡Suscríbete al canal! Ahí estoy con dos amigas Son igual de latinoamérica Y con todas las chicas Se pueden discutir de que tipo de lentes Que maquillaje Están yendo a esquiar Dios mio Que se fijan Pero Yo creo que no están yendo a esquiar Están yendo ahí a coquetear Están yendo a otra cosa No son como yo Yo si voy a hacer deporte Yo si voy a eso Uy ya estamos llegando Miren ya Todo eso que está ahí al fondo Es pista no Esa cosa Pues nos vamos a ir a bajar por allá Hay que pagar Es lo más Vamos a venir con amigos Ellos pagan Ahora si llegamos Vamos a ir allá Donde es para los niños Porque Yo no sé esquiar Listo ya pagamos Acá están nuestras tarjetitas Tenemos dos horas para estar en la nieve Tenemos dos opciones Una que son estas Los esquís Los esquís Y tenemos estas tablas de snowboard Obviamente yo quiero las tablas de snowboard Porque Bueno creo que es más difícil Y es más así como que mi estilo Aunque la verdad no sé hacer nada Pero hay que intentar O sea igual No sé hacer ni eso ni eso Así que lo que sea va a estar bien Lo que sea Va a estar bien Alguna vez vieron algún zapato más grande Que este zapato Dios mío Es enorme Es enorme Y es doble zapato Miren aquí Un lado Pero es todo Es enorme Y no sé cómo voy a caminar con esto Ya estamos con los super zapatos Y miren esto Conseguí así la tabla de snowboard Así que voy a mostrar el lado que quiera El de mi tabla Miren mi tabla La parte de atrás Así que ya Nos vamos a caer Se cayó El primer caído El primer caído A las dos muchachas A ver quién se cae primero Que con la primer bajadita Ya están sufriendo Dios mío Cuídense Sus cómeras Sus gafas Todo Hablan de gafas Lucy las gafas Me presta Vamos a escoger Lens ¿Qué color está ahí? A la verde A ver ¿Qué color está ahí? ¿Cuál te ha escogido? A ver Ven Vos estás firmando Tienes que verte guapo ¿Cómo estoy? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Está bien? Ok así que ya Vamos a empezar a caernos Miren que buena forma De subir A la montaña Es automático Buenísimo Buenísimo Y la verdad La verdad La verdad Me estoy poniendo nervioso Yo no sé por qué estoy subiendo tanto Si no voy a poder bajar Ni un poquito O sea ya había hecho esto una vez Una vez en mi vida Una vez en mi vida Hace un año Por unas horas Creo que Dos horas Porque obviamente No La verdad Nunca había hecho snowboard Había hecho Había esquiado Pero snowboard No lo hice jamás Así que Yo no sé Qué saldrá el día de hoy Yo no sé Yo no sé Los altavoces Para cuando sea De creo Suena Y hoy nos vamos a comer ¿Cómo sé? Porque yo sé todo Jajaja Este es El sector De la muerte Ahí dice Está en chino Dice El sector De la muerte No, no sé Qué dice Jajaja No sé si ven allá Un puntito verde Creo que ni siquiera se ve Pero si ven un puntito verde Ahí es donde estamos yendo Que se supone Que es la mitad De la montaña Yo no sé Cómo hace eso Mira De un lado De otro Se ha movido Lo que yo Más tengo Es equilibrio Vas a ver Ay De un pie Con un pie Puedo bajar El señor Súper capo Yo le he enseñado Ay, mire A él le he enseñado Con la competencia Así aprende Miren, miren Esa señora Súper capa Otra de mis alumnas Hola, hola alumna Llegamos a la mitad Llegamos a la mitad Aquí está mi alumna Que lo ha hecho súper bien Felizidades Alumna Lo ha hecho bien Ya, así que ya Vas a intentar La última lección No le he enseñado Cómo salir Pero Hace lo que puede No sé ni de qué me río Si yo voy a ser Peor Yo voy a estar cayendo No, ya empezaremos Ya empezaremos Aquí vamos a empezar Vamos a empezar A ver qué sale Prohibido reírse Todavía en cuenta Que venimos de países Donde no hay nieve Donde nunca hemos visto La nieve Ni siquiera hemos tocado La nieve Así que Si nos caemos Pues Porque no No sabemos Hacer esto Lucy ¿Alguna vez has esquiado? Dice que no le hable Ale ¿Alguna vez has esquiado? Y ahí está La experta La experta que hacía Skateboard ¿Qué? ¿Qué se dice? ¿Skate? Pero no era experta Y a la experta que hacía skate En las plazas Ahí está Vamos a ver sus habilidades El día de hoy A ver Que nos enseñe Ya yo me cambiaré también Que nos vemos En un ratito No te vayas ¡Tamblas! Ya estoy a la mitad Más o menos A la mitad De la mitad He bajado No sé Cuántas caídas he tenido Ahorita me estoy Me estoy sevolcando Porque he tenido La peor caída Y me duele hasta la cabeza Pero ya falta poco Ya falta poco Ya voy a llegar allá abajo Ay Dios mío Me está saliendo todo Ya falta poco Definitivamente Esta tabla de snowboard Es mucho más sencilla Que los skis Que esos skis Esos skis Son difíciles En verdad Las chicas Están allá Aprendiendo A Cayéndose Están allá Yo voy a subir En cuanto termine de bajar No me voy a estar mucho tiempo Sentado Porque se me enfría Ya saben Dónde Así que A bajar Logramos bajar Logramos bajar Ahora estamos subiendo Por segunda vez Vamos a aplicar Todo lo aprendido En la primera bajada Debería haber aprendido Allá un poquito Para Para bajar Pero a veces Es mejor lanzarse Y ahí aprendo Como siempre Desesperándome Porque esta cosa No sube Pero Bueno Y obvio Con el dolor de cabeza Por la caída Que sube No sé El único Que lo logró Acá está Ale También lo logró ¿Y dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Allá está La Lucy Ella se pidió Los skis Que bueno Según yo Son más difíciles Y está subiendo La Lucy Ahorita lo vamos a ver Allá ven Un puntito amarillo Allá está La verdad Por la lentidad De esta cosa Prefiero subir a pie Es más fácil Que estar Subiendo allí No sé Espero más tiempo Mejor ir así Es mejor correr Mantén el equilibrio Abri tus brazos 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 Te duele una nacha Y la otra Pues la otra Se ha deshecho Totalmente Todo Se ha deshecho La cabeza Para ver las fotos Después Se ha deshecho Todo Vas a estar preguntando El demás Que tú has hecho Abri tus brazos Abri tus brazos Porque ya me hace frío Y me duele mi trasero No sabemos dónde estamos Y no sabemos cómo nos vamos No es dónde hay taxi No es dónde hay bus No es dónde hay nada Así que hemos decidido Pues vamos a ir a la antigua Con los peregrinos Acordado de Bob Vamos a ir caminando Ay, ¿ahora por dónde? Allá, para allá No sé si a dónde Dejamos aquí Listo Nos hemos perdido Nos hemos perdido ¿Dónde? Si vamos para allá Vas a dar una vuelta Pero por allá Se están en los toditos Bueno, allá es la casa De los trabajadores Les presento Yo contaba que este hielo Parece Parece Que esta nieve Este hielo Ya me tengo que juntar Con esas dos O sea, ya hablo así Me equivoco Cuando hablo Ya me ha hecho frío Lo voy a parar el video Nos vemos en un ratito Estamos en medio De la super mega nada Ya caminado No sé cuánto ¿Cuánto hemos caminado? ¿Una hora? Tres días Para mí Como que tres horas No estamos caminando ¿No? Y no hay Nada De nada No hay autos Lo mismo No, lo mismo Están dando vueltas Por tres horas El sol está en el mismo lugar No sé por qué Pero ha pasado tres horas No van a creer Que seguimos caminando Nada No hay nada No hay nada Solo veo lo mismo Cada rato El camino Veo nieve Veo frío Veo el frío Veo el frío Aquí hay Aquí hay un frío Por ejemplo Aquí, ven Aquí hay un frío Ya sé Ya sé el frío Yo veo el frío Allá hay un Un pedrito Pero el calor No se siente El calor Está en la sangre Sangre caliente Creo que Al una clase Y el frío Por ejemplo Sangre caliente ¿Ves? Se ha calentado No te calientes Amigo Si ando Mira Se va a cortar La batería Al fin Encontramos un taxi Ay, maldiendo Este señor Este señor Es el mejor taxista Del mundo Se ha aparecido En medio de la nada No sé por qué No sé cómo Pero se apareció Ahí Y por fin Ahora estamos más calientitos Yo no quiero sentarme Porque en verdad Me está doliendo Ahí Pero ya Ya, bueno Ya pasó Ya estamos más tranquilos Ahora Vamos a preguntarle A la Lucy Lucy Lucy, te estoy hablando Hazle caso ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido La experiencia? Tengo el anazo más grande ¿Verdad? Bonita, bonita ¿Tú has hecho El esquino, eh? Es más difícil O es más fácil ¿Qué dices? Es más fácil Abajo, arriba Pero es que con la montaña Tiene todo O sea Después de la mitad Y desde arriba O sea Desde arriba Siempre es más difícil Porque es más inclinado Abajo Cuando está planito No se les va No, no pasa nada Cuando no te mueves Ahí ya Fuera del peligro Facilito ¿No, ve Lucy? Sí Y tú A ver Contanos Quizás ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Ay, caído ¿Qué te ha lastimado? Lleos 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 Sí, yo he visto Yo he visto Como has llorado Y me he ido a reír Un ratito Y a ver A ver Contá Tú has hecho El snowboard ¿Tú qué hacías? Decías Ay, yo hago es que Yo hago es que ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué no se parece? Porque tienes que tener los dos pies En la sala En el que, este, un pie Con un pie Así yo he visto hacer con los dos Se ponen los dos Y así Yo he visto No sé ¿Pero conoces a Tony Tony, 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 Tony Demon? ¿Qué es? Tony Demon Tony Tony Hay un Tony Tony Stark No me acuerdo Pero hay, hay un Hay un patineto Que hace así Con los dos Piedos Yo lo he visto Se maneja Después Se sube con los dos Pero cuando pierdes En el sinibus Es para caerte Con su pie O no sé Y aquí No puedes hacer Pedal Me he adelantado Todo así Cuando yo he hecho Con los dos pies Y Con un pie Yo creo que se llama Esquí O no sé Pero lo importante Es que ha hecho Y ya sabe la diferencia Entre esquí Y snowboard Gracias por tu experiencia Y ahora nos vamos a ir Yo quiero irme Yo quiero mi cama Yo quiero echarme No quiero estar sentado Quiero echarme Me duele la cabeza Quisiera que alguien Me friccione La cabeza Ya llegué a mi casa Súper cansado Quiero echarme La verdad que voy a echar Pero lo peor Es que me olvidé Tener mi cama Así que ni siquiera Puedo echarme Yo creo que de aquí A una ducha Y a tomar algo caliente A cortarme el pelo Porque ya no aguanto Yo no aguanto más Que se hacía No aguanto No aguanto más No aguanto nada Es que Hora de cambiar El look A ver que sale Y pues Espero que les haya gustado Este video Ha sido un poco De la experiencia De ver la nieve De vivir Cácticamente el invierno Lo divertido del invierno Hay que sacar Lo divertido A todos Hay que buscar Las cosas buenas De todas Las cosas malas Siempre tienen algo bueno En invierno Que muchos saben Que no me gusta No me gusta el invierno Así que Primero No me sé vestirme Para invierno Porque En el país No Brasil En el país Yo no tenía tan sentido Yo estoy acostumbrada De que con muy poca ropa Y venir acá Y Encontrar Este tipo de clima Es como que Y ahora Que hago Osea Ponerte una cámara encima No No es suficiente Ponerte algo adentro Dos camas adentro No No es suficiente Entonces Que hago Como me he visto Es difícil No me gusta No me gusta el invierno Pero Todo tiene Su parte buena Esa ha sido La parte buena Del invierno La parte divertida Cosas que no se puede hacer En verano Cosas que no se puede hacer En climas calientes Una experiencia Super divertida Se las recomiendo A todos Pero Pero La verdad Se las recomiendo Pero tomando medidas De precaución Siempre usen Implementos de seguridad Siempre usen En un casco En verdad Es muy necesario Usar un casco Si acuerdan de la mía Que le digan Que está mal Está en verdad mal Se golpeó la cabeza Se golpeó el origen Se golpeó el origen Y bueno Pues no se hacía bien Y nada Así no la dejamos En casa Y Espero que se respere Cuando está al tanto Una experiencia Super divertida Se las recomiendo Pero 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 Siempre usen Protección Nos vemos La siguiente Ocasión Chao Ocasión 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 Gracias por ver el video.